Camino Valparaíso, nos están esperando en la Gobernación de Valparaíso para destinar la ayuda inmediatamente a todos los planificados. Director, la gente sigue trabajando en el cuartel Tercera, se sigue seleccionando, se sigue separando lo que es ropa, lo que son mercadería, ¿no es cierto? Por lo tanto, existe la posibilidad de a lo mejor llegar a un par de caminos más. Así es, todavía está la gente trabajando, están los cabos de Puerto de Salvador, gente de Ornata de la Municipalidad, acoberados de los diferentes colegios, bomberos, Techo para Chile, están trabajando también en la Tercera Compañía, y mencionar que también mañana se van a estar haciendo colegios en diferentes sectores, y también los colegios nos informaron de que ellos están haciendo colegios por misión interna en los establecimientos. Capitán, ¿tienen ya definido más o menos los sectores de facilidad, Capitán, de la Tercera Compañía? Bueno, los sectores están siendo cubiertos tanto por la gente, que en la mañana a través de la campaña que se realizó a través de la Radio Ritmo y la Radio Éxito, se informaron, se organizó la gente, y ya mañana estamos a la espera de que nos indiquen los puntos de acopio que tienen cada uno de los sectores, para poder ir tanto en vehículos municipales como en los vehículos de nuestra compañía a hacer la recolección de los implementos. Los que estaremos informando durante la mañana por las dos radios, Radio Éxito, a la Popular y Radio Ritmo, a que estamos aquí cuadrados con ustedes. El itinerario, ¿cómo vamos? ¿Por dónde nos vamos? ¿Aquí ya salimos directo a la quinta región? Sí, cuando ya nos vamos directo, nos vamos por San Antonio, después tenemos que tomar por línea del mar, y ahí nos dirigimos por la escuelta policial y hasta la gobernación. ¿Ya está coordinado ya? ¿Lo están esperando ya? Así que, ya nos están esperando, está todo ya coordinado. Muy bien, director, bueno, agradecer también a Marcelo Allende que puso a disposición el camión, ¿no es cierto? Para que vamos acá, estamos haciendo algunas grabaciones, filmaciones también para que la gente quede aquí, el testimonio, Marcelo Allende, ahí ahí tiene San Cristóbal, ahí va a parte de este momento, en Gráfica San Cristóbal, fue mucho menos, así que hay que agradecerle también a los chiquillos de Gráfica San Cristóbal, a la gente que está colaborando, a la gente del municipio, al personal de Hacienda y Ornato, al área del departamento social, a las radios, a todo el mundo, a todos los que están participando en esto, así que, sin lugar a dudas, uno siente como un orgullo especial, porque este camión va, pero repleto, lo mismo repleto. Repleto de toda la ayuda que es necesaria en este minuto, ya, como les decía, nos están esperando para descargarlo y distribuirla, bueno, y agradecer nuevamente a ustedes como radio, agradecer también a la municipalidad en la confianza que nos otorgó, la superintendente en la confianza también que nos otorgó para que podamos organizar esta campaña, y a todos los muchachos que están trabajando en la tercera compañía, que han estado hasta altas horas de la noche, que han estado a dieta estas últimas horas, así que, muy agradecidos de ellos. Eso se lo va a agradecer la comunidad también en la dieta, jajaja, bueno, muchas gracias. Ahí, don Patricio Lodo también está ahí, el superintendente, vamos a ir para allá, esto es el primer envío en camión que sale, don Patricio Lodo, bueno, ahí estábamos conversando con el director, y es orgullosísimo, ahora un orgullo especial esto. Sí, gran parte de esto se ha logrado gracias a la radio, así que muchas gracias a todas las radios de San Vicente, que gracias a ustedes, la comunidad se ha informado de que estamos llevando esta ayuda para el paraíso, muy agradecido. Muchas gracias a ustedes, superintendente, que lleven sin los de a los muchachos allá, y que lleven todo este cargamento de amor y solidaridad en parte de toda la comunidad sanbicentana. Exactamente, tío George, muchas gracias a todos los locutores de la radio, al personal de la radio, que están colaborando, muchas gracias, y nos vamos ahora a Valparaíso. Eso, que viene muy bien, un saludo para los amigos de la quinta región, ahí toda nuestra fuerza. Así es, pues, estamos acá.